8 y 12 en la República Argentina, en realidad 8 y 10, 8 y 12 es en Uruguay en este mismo momento. Qué marango que sos. ¿Por qué? Un peleador, ahí estás peleador, te siento. Te estoy peleando. Peleador. Yo te quiero mucho Evita, es mi forma de demostrarte cariño. Yo también te quiero mucho, pero ¿te siento peleador? A veces para querer decimos cosas que no son precisamente las que queremos decir, las decimos de otra manera. Por ejemplo, yo tenía un actor que iba a laburar a Rosario y en vez de decirme, te extraño mucho, me decía, conseguí droga, por favor. Claro. Y yo decía que él me quiere ver. Son formas de decir. Él me extraña, pero él no quiere la droga, él me quiere a mí. Es muy... a los varones a veces nos cuesta decir cosas. Es que no podemos decirlo. Yo, mi lenguaje... Sos un forro y en realidad estás diciendo, te quiero mucho, aprecio mucho el vínculo que tenemos. Exacto. Exacto. Che, vamos a aplaudir a la invitada del día de hoy, que es Anacleta Chicle. ¡Vamos, Anacleta! ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Todo bien. Vengo de viajar, así que todavía saliendo del Mood Tren. Ah, claro. Expedición a la Capital Federal. Expedición a la Capital Federal. Me interesa encontrar una cómplice en esto de que los del conurbano no somos porteños. Para nada, en absoluto. Porque la gente de la Capital Federal cree que los del conurbano nos hacemos los distintos, pero que somos porteños. Igual, perdón, ¿pero vos sos de Vicente López? No, Villa de Dina. No, es una distinción que pone porque Vicente López es ser porteño. Sí, obvio. No soy de Vicente López. No, pero sos rubio. Es clave eso. Es bien la gente a insultarme a este programa. Es como que los ojos celestes te sacan del barrio pobre. Sí, es verdad. ¿Por qué no tenés ojos celestes? Pero estábamos hablando de vos. No, bueno, bueno. No, y además, perdón, vos no sos particularmente pocahontas. Yo soy negra, pasé por un proceso que es el mismo que Michael Jackson, salió un montón de plata. Y a mí no me gusta que vengan acá a invisibilizar cosas que pasan del otro lado de la General Paz. No, porque yo estoy muy cansado de que la gente me diga, no, bueno, porque sos rubio. Y cuando veo quién me lo está diciendo, no me lo está diciendo particularmente una persona afro. Bueno, pero ¿qué faltaba? ¿Me lo está diciendo? Bueno. Yo solo quería generar una complicidad de que éramos del conurbano. Somos del conurbano. ¿Querés que te cuente qué pasó recién en el tren? Sí. Escuché una charla entera. ¿El Urquiza? San Martín. Ok. Escuché una charla entera de una sesión de psicólogo. No. El chabón estaba atendiendo a la mina ahí nomás. ¿El psicólogo? El psicólogo. Y escuché todo, todo de su parte, por supuesto, no de ella. Pero le decía, grabate llorando. ¿Y cómo te sentís con eso? ¿El psicólogo estaba en el tren? Sí. No, no, no. No, qué mal. Grabate llorando y cómo te sentís con eso. Fue como un podcast en vivo. Sí. Sí, pero con la vida real de alguien. ¿Te hubiese gustado escuchar más al paciente o estuviste bien escuchando al psicólogo? Me encantó recibir un solo lado de... De hecho, me dio ganas como de ir con él. ¿Y no se... La terapia, sí, era muy bueno. Capaz si vos contestabas las cosas que él decía, te podía haber servido como una pequeña sesión de terapia. Es que yo aprendí cosas, por ejemplo, aprendí que tengo que ser menos dura con mi hijo, porque él, o sea, hace lo que puede en el colegio, boludo, después de todo. Y yo le grito y lo trato re mal y él no nació todavía. Pero van a ser. Pero van a ser. ¿Tentiste que te apropiaste un poco de los problemas de esa persona? Por supuesto que sí. Y ahora me siento afro y madre. ¿Hicieron terapia a distancia en algún momento? Sí, vos haces. Yo hago, yo hago. Y la otra vez estaba en un restaurante y, claro, vinieron cuatro hombres al lado mío a hablar y se reían y no podían y llorar. No podían llorar. ¿En un bar? Sí, sí. Eso es rarísimo. ¿Esto es normal? ¿La gente va a lugares públicos? No, yo esa vez, pero lo intenté para ver qué se sentía. Pensé que no se iba a llenar y se llenó. Hay mucha gente que va a... Ahí lo estaba intentando. Lo estaba intentando algo distinto. Hay mucha gente que va a un bar a tener terapia. Es un delirio. Yo, eh... Si es medio capaz silencioso. No, bueno, pero no sé. Hay lugares que no hay nadie. Sí, hay lugares que no hay nadie. Yo en la pandemia hacía... Y capaz tener un buen internet. En la pandemia hacía terapia por teléfono. Pero yo vivía con dos amigos. Y yo me iba a un cuartito alejado. En el baño. Casi que ponía música del otro lado y hablaba despacio. Imagínate ir a un bar. Yo convivía y no hablaba de mi novio si estaba conmigo en ese momento. No, pero claro, no podés hacer. Y estaba en el otro lado de la casa, no importaba. Y tuve problemas porque escuchaba que mi psicóloga se servía soda por teléfono. ¿Y qué te molestaba eso? Que se hidrate, hijo de puta. Tiene sed, Marco. No quería que se hidrate, pero es una bebida muy... No, estoy del lado de él. ¿No te podés servir soda antes de empezar? ¿Por qué no hago? ¿Por qué tenía que tener gas? Es que antes de empezar hay otro como vos. ¿Por qué tenía que hacer tanto ruido? No, pero hay un ratito en el medio que podés hacer... Servirte soda. Y después se escuchaba un ruido que era tipo así. Era el gato. Y para mí, yo lo que siempre pensaba, no sé si es verdad, pero es que se le quemaban las tostadas. Y mientras me hablaba, le sacaba el quemado. Los ruidos de pochoclos. Yo estuve a punto de dejar terapia. Y después volví presencial y ahora la damos, estoy perfecto. Pero en virtual me pasaba eso que la escuchaba. Servirse soda y esto. Yo a veces me... Pero Marco, perdón. No le decía, che. No, me incomodaba mucho. Muy bien. Capaz era terapia ASMR, es una nueva. Claro, están combinando... Me hacía pija, me hacía pija escuchar cómo le sacaba el quemado a las tostadas. Que capaz era otra cosa, ni idea. Porque no era con cámara. Pero se servía soda y todavía una merienda que estaban preparando. ¿Tostadas con soda? Yo tipo, che, no puede ser que siempre se le quemen las tostadas. Ah, pero siempre escuchabas el... Sí, sí, esto siempre. Ale Coan defiende el sindicato y dice, el quemado sos vos, Marcos. Ah, mirá, Ale Coan presenté. Qué peleadora está, Alex. Sí, muy peleadora. A mí me pasa a veces, pocas veces, nunca. No, que estoy en altavoz porque está volando. Y en un momento, por ahí, que se va a ir a hablar y yo me pongo a ver stories. ¿En terapia? No, es gravísimo. No, es gravísimo. Estás tirando la plata. Me pongo a ver stories y en un momento me dice, por ahí, que es un silencio. ¿En qué está pensando? Y yo pues digo, no, es... En Emilia Mernet. La decepción, el orgullo, así que... Como digo, cualquier poca. Y se acomoda. Hay algo que nos diferencia a los del Conurbano, que vos hayas querido marcar una diferencia racial conmigo, que fue espantosa. La verdad, me sentí pésimo. Que es hacer tiempo en Capital. ¿Qué haces cuando haces tiempo en Capital Federal? Yo tiro... El problema de hoy, por ejemplo, que no tenía batería, fue venir acá lo más temprano que llegué, que siempre me da vergüenza y ansiedad social. Y si no, lo que hago es mandar ahí un texto amigo más cercano de Capital, porque vos sabés, como gente del Conurbano, obviamente, que te tenés que hacer amigos. Sí. Acá sí o sí, por un tema de conveniencia. Y sí, y robarles cosas, porque tienen más. Y uno duerme siestas en lugares inesperados, también yo he dormido siestas en plazas. ¿En dónde? Ah, jugado. O en la... Iba a la UBA a dormir siestas. Sí, bueno, es una diferencia de género. ¿Y dónde haces pis? McDonald's. Ah, McDonald's es clave para hacer pis. McDonald's es un gran amigo del pis. Y entras medio como que tenés un amigo arriba. ¿Qué es lo que hablaba? Sí, sí. Sigo hablando por teléfono. Hay un tipo, hay un amigo arriba y arriba. A veces te dicen, chuchu, no, es para el cliente. No, pero tenés un amigo. Y a veces te acompañan. A mí llegaban a acompañar. Anacleta trajo un taller de imitaciones para hacer con nosotros. Es más, qué divertido. Y quiero que juguemos a la ruleta de imitaciones. Es que a uno le toca a alguien que tiene que imitar y no importa si lo sabes hacer o no, hay que hacer algún jefe. Pero pará, conocemos los nombres, son gente muy popular. Es gente conocida. Y si alguien quiere jugar al 11, 71, 13, 54, 51, hay que mandar un mensaje y luego Catita los llama. Si alguien quiere jugar, lo hacemos después. Si no, no. Tomás Quintín Palma hoy se jactó de hacer muy buenas imitaciones. Porque tenemos un grupo de WhatsApp y a veces charlamos. Entiendo que ustedes lo ven y dicen, ¿qué? ¿Ustedes preparan esto? Sí, lo preparamos. Cosas que sí, cosas que no. Hay un grupo de WhatsApp y hicimos a ver qué hacemos en el día. Hoy viene Cococili. Sí. Anacleta. Anacleta. Siempre se confunden. Siempre se confunden. Cosas que viste los chabones que tienen que pensar en chabones. No, es muy difícil. Cocochicle. Y... Anacocochili. Dijimos... Rueda de imitaciones. Y Evita dice, miren que yo solo sé hacer Shakira. Sí. Muy bueno. Sí, la única, la única. Y entre todos dijimos, no, pará, podemos hacer cualquier cosa. Y yo les dije alguna cosa que sé hacer que no es imitación puntual. Capaz como la conocemos, sino capaz que es un gesto, un movimiento. Y se hace el 5 o 6. Actuación, actuación pura. Sí, pero que puede ser un gesto. Bueno. No hace falta que hagas a Cristina. Bueno, yo por ejemplo traje la imitación más corta del mundo. A ver. A ver. March. Exacto. ¡Qué conectados! Es que cuando sos de Conurbano, ¿oíste? Sí, es un código de Conurbano. Es algo que yo lo entiendo. Quintín dice... Puedo leer los que te sirven. Bueno, pero no... Hacemos de a poco. Sí, sí. Vamos administrando. Vamos a poco. La sonrisa de Arturo Puig. Sí. A ver. No, no, tirá más. ¿Y vos cuál hago? No, dale, dale, dale. Necesito ver eso primero. Pará. ¿Sabes quién es Arturo Kubrick? Arturo Kubrick. Vamos. Sí. A ver. Es una verga. Es una verga, lo dijo ella. Pero dale, estás afanando. Sos bueno, sos bueno, dale. No, boluda, es Arturo Puig. Me gusta ir con el taller de... Yo prefiero. ...limentaciones y vamos mechando con los de Quintín. Perfecto, podemos ir con el primero. Ah, tengo Gollum también. A ver. A ver. A ver. Mal precios. Está bien ese. Gracias. Está mucho mejor que él. La voz, la voz. Está igual, gordo. No, y la cara es muy igual a Gollum. Parecido a Shakira también. Está muy parecido, gordo. Sí, vamos con el taller. Vamos con el primero. Es alguien que ahora está muy de moda. Tenemos que empezar bajando la voz. Vamos a hacerlo todos juntos. Sí, no vas a decir quién. Sí, yo le... No. Voy a primero tirarle los tips, hago y adivinan. Ah, precioso. Con técnica y todo. Te gusta eso porque quiero robarle esa idea. No tengo laburo, dame, déjame. Algo, hijo de puta. Déjame una. Allá tengo la boca, boludo. Déjame una. Una sola cosa, no sé. Primero tienen que bajar la voz un tono grave. Baje la voz lo más grave que pueda. Evita en PH Uruguay. No le case. Después, bájale la voz lo más que pueden. Después, tienen que como que empezar a hacer que tiemble el labio de arriba. Sí. Tiemblan el labio de arriba. Y tienen así. Sí. Y empiezan a ceciar y de repente también vencen como un jeringoso. Y de repente están, hola, bludo, soy como tipo caro paradíaco. O sea, tipo, abro paréntesis, estoy acá en Blender, que es tipo, acierro paréntesis, no sé, día es Blender. Tipo, que estoy en Olga, donde estoy, arre, arre, que decía. Me gusta ir... Es caro, es caro. Me gusta ir desglosándolo de a poquito. Me gusta la técnica, ¿puedo intentar? Sí. Dale. Y nada, o sea, cierro paréntesis, abro paréntesis y de repente nada, yo estaba poniendo la tranvía y me... No estás diciendo nada, pero está muy bien. Muy bien la técnica. Sí. Voy con otro de los que le sale a Quintín. Muy fuerte. Oh. Ay, a ver. Dale. La sonrisa de Millie Steckman. ¿Por qué estoy dando sonrisas? No, 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 la sonrisa. A ver, pará. No sé quién es Millie. Yo tampoco. ¿Cuál es la cámara? Eh... Esa, ahí voy. Pero ¿saben quién es? No, yo no sé. No, no, cada uno la disfruta. Dale. Es igual. Es igual. Es igual. ¿Es inchequeable o yo digo que es igual? No, mirá, es igual. No, pero vos no abriste la boca. Es que ella no la abría siempre. Qué rica, Garo. Justo la de Google, pero... Ella la abría muy poco. Está abierta por ya, eso. Justo la abría poco. Por inteligencia artificial. Ya, 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 ya. Sí, por ya. Ya. Es igual, es igual, es igual. Es igual. Gracias, gente. Es idéntico. ¿Qué? Pásame la taza. Tengo la segunda, ¿quieren? Dale. Sí, obvio. Bueno. Guardame hace un poco. Qué miedo. Hay como un narcotráfico de tacitas. Sí, sí, sí. Bueno, ahora lo contrario. Estábamos en la voz más grave. Tenemos que ir a la voz más aguda que tengan. Sí. La voz más aguda que tengan. De ahí tienen que como que cerrar un poco la boca. La cierran a la boca. La bajan un poco. No era tampoco tan alto. Tienen que tener un pasado montonero. Y ahí es, yo, yo, soy Patricia Bullrich. Y la fuerza. Y esto que estoy haciendo, yo, Evita, yo, a vos, te voy a la fuerza. Esto, yo. Siento que Pato Bullrich está en su cadencia. Exacto. Me queda muy cómodo. Gran parte de la imitación. A ver, quiero que lo intentes, Marcos. Evita. No, más cerrado. Evita. Va bien, va bien, va bien. Ah, dale. Decí, la fuerza. No te asustes. Evita, Evita. Eso, eso, eso. Es mi mamá muerta. Dejá. Ya cuando murió. Dejá de hacernos creer. Está bien. Está bien. Perfecto. Bueno, bien. Voy a frenar ahí porque me está dando vergüenza. Voy con otro de Quintín. Oh, la puta madre. ¿Puedo hacer uno muy rápido, Evita? Sí. Sí. La yeye. Es excelente el shh. El shh, sí. Te hago esta ola. Sí. Increíble. ¿Qué vas a hacer? Está compitiendo, está compitiendo. Dale, a ver qué va. Hay competencia acá. Pero estás mostrando que hay cosas imitando. No, pero ponés tu cabeza para el otro lado. Está igual, está igual. No, para el otro lado. Hacelo para el otro lado. No, está igual. Está idéntico. Está idéntico. Mostrá la cámara, mostrá la cámara, la foto. Está realmente idéntico. Es para el otro lado. Es increíble. Está igual. Para que no. No, está ponchado. Es muy lindo. De nada. De nada. Pero aparte, él tiene... No estaba en la lista esa. Galera, galera. Pero aparte, Quintín tiene... Gracias, Mariano. Gracias, Melina. Gracias, Eugé. Gracias, Vale. Gracias, Mati. Gracias, Sara. ¿A quién la agradece? Al chat. Gracias, Mati. Gracias, Leo. Gracias. Vamos con... Jamón, sí. Vamos con uno más. Jamón, sí. Vamos con voz nasal. La voz nasal es de acá. Sale de acá. Yo soy cantante y tenemos que... Acá sentimos. No, estás enloqueciendo. Bueno, voz nasal y más femenina. Voz nasal, femenina. Tenemos que poner énfasis y gesticulación exagerada. Ok, voz nasal, femenina y la palabra otredad. La oteredad es una cuestión que al amar, al amar a un ser que está siendo la oteredad de la persona que al ser yo soy cuando amo. Me encanta. ¿Quién es? Villaruel. Exacto. No, es Stan Ryber. No. Posta. Es durísimo esto. Esto es muy duro lo que estás haciendo. No, 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 Andones. Deja el estudio. No, Andones. No, vení para acá. Vení para acá. Deja el estudio. ¿Sabés qué? ¿Sabés lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que a vos te sale. Excelente. La burla. Sí. Esa, Villaruel. Pero aparte, él tiene ventaja, él corre con ventaja porque tiene doble papada. Pensé que Darío Z era... Durísimo. Durísimo, brudo. Durísimo. Vamos a jugar ya. Se vienen los apodos. No. ¿Puedo imitar a Shakira? Sí. No, pero ¿no vas a hacer más? Bueno, ¿querés que siga? Una. Bueno, pero se la adivinás. Me quedé culposo. Le dije cualquier cosa. Dijiste cualquier verga. Villaruel. Hoy no hablas de Platón, ni de la otredad. No, no tiene sentido ninguna. Igual me anoto. Laburar, Stan Riber. Es que... O sea, se parecen. Te digo una cosa, es que él tiene una cosa así... Bueno. No, yo no lo sé hacer. Bueno, pero vamos a practicar su taller. ¿Estás haciendo más planing? Me costó asociar. No, no, no le hagas más planing. ¿Estás haciendo más planing? Lo único que falta es una nota en página de más planing. De repente soy Paquito Moroso. ¿Quién soy? Paquito Moroso. Muy bien, Marco. Es un alivio cuando lo dice. ¿Vos hacés Shakira? Oh, Shakira. A ver. Bueno, nada. Piqué me dejó. ¿Piqué me dejó? ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso así? Bueno, veis. Nada. O sea, sacó la canción con mis adep. Sí. Piqué me dejó, me hizo trizas. Pero Shakira no habla así. No, o sea, tipo... Es un Shakira recitado. Va a ser un poquito más largo. A ver. Llegó el momento que le jugué. ¿Cómo dice eso? Va a despertar en la última batalla y va a jugar. ¿Batalla? ¿Qué jugada? ¿Qué jugada? Es un horror lo que estás haciendo. Evita. No llegué a mi casa, voy bien. Lo, 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 lo. Pero no te sale ni esa palabra, boluda. Lo, 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 lo. Sabes tú, estoy a tus pies. Por favor, paren, paren. Diga, mira. Pará, Evita, por favor. Son las guías. Vamos a tratar de hacer la ruleta. Dale. ¿Ok? ¿Y esto qué fue? Esto fue un trailer, fue un trailer. ¿Qué poco les gusta laburar? Lo digo de alguien que no tiene laburo. Qué larga la idea. La ruleta es te toca lo que te toca, no elegís. Shakira Kurosawa. Tenemos una ruleta digital, no una ruleta de verdad. O sea, que nos va a tocar cualquier hombre. ¿Y quién lo hace? ¿Cualquiera? Yo soy malísima para todos esos, pero bueno, lo intento. Vamos en orden. Ok. Empieza Ana Cleta. Bueno, está bien. Pero por ahí me toca uno que yo no sé hacer. Bueno, intentaba lo que no. Es el chiste. Es jugar. A todos, sí. Es un juego de actuación, sí. Y hay gente enganchada para jugar a esto o después lo saludamos. Ahora enganchamos. Todos locos. Todos locos. Bien, tirá la ruleta de una vez. A ver. Imiten a Dorni, dicen. Fin. Listo. Bueno, Patricia Bullrich ya lo hicimos recién. Vamos con otro. Vamos con otro. La fuerza de cambiar la ruleta, porque ya lo hice. Ya. Dale, dale. Patricia, tiene algo que decir. Dale. Esta ruleta está mal hecha. Dame otro. Va a tocar Patricia Bullrich 200 veces. Me va a pegar un tiro. Ok, ok. Rosalía. Bueno, lindo, lindo. Este está lindo. Rosalía lo que hace, que es muy lindo, es que sube la voz. Mucho, 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 mucho. También tiene la voz que yo lloraba. Dice tipo, por ejemplo, ¿qué canciones? Baby, no me llames, que ahora estoy ocupada, olvidándome mal. Yo decidí que esta noche total, cuando a mi madre. Sí. Cuando a mi madre. Y en la despertada. Bueno. ¿Tiene? Bueno, bueno, bueno. Bien, bien, bien. Muy bien. Porque a veces no termina las palabras, nada. Vi algo de Martín Garabal también. Me parecí. No. Vamos con otro. A ver, a ver, voy yo. Vamos con otro Evita Luna. Que esté Shakira, que esté Shakira. Por favor. No podés pedir. A ver, a ver, a ver. Ok. Pero es re difícil este juego. Sí. Es la gracia. Dale. Es la tortura. Moria Kazan. Qué difícil. Vos no podés meter a tu abuela muerta, Silvina Cupitinedo. Bien, bien, bien. Hay que aplaudir. Hay que aplaudir porque es un laburo imposible. Hay que aplaudir porque lo que importa es el intento. Esto es más difícil que construir un edificio. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. El trabajo de invitación es muy fuerte. Vamos con otro. Me toca a mí. A ver. A ver, a ver. Ojalá me toque uno bueno, boludo. Por favor. Chalopa pura. Por favor. Dame. Susana. No. No. Susana lo podía hacer, ¿eh? Sandro me gusta. Sandro. Me dio miedo, pero te aplaudo. Bien, bien, hola. Muy bueno. Increíble. Muy bueno. Dale. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Trico. Puede ser. Puede ser. ¿Dónde? Hay alguien enganchado. Hay alguien enganchado. Tomás Quintimbalma primero. Con ganas. Tomás Quintimbalma primero. Pero boludo. Dale, 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 dale. Nicky Nicole. Ah, y este lo hiciste perfecto, Ana. Este lo hiciste perfecto. Dale. ¿Vas vos? Dale. Lo voy a apretar a que... Alba, capaz es un gesto, gordo. Capaz es la sonrisa. Capaz es llorando por peso pluma. Escuchala un poco. Sí, yo. Abtractero. No, le sale igual. Le sale igual. No, no, yo... Siempre quiere... No, vos no hago. No, no, no. Un gesto. La sonrisa de Nicky Nicole. La sonrisa de Nicky Nicole. Esperá. Esperá, esperá, esperá. Búscala, búscala. Búscala, búscala. Voy. Memoria emotiva, la sonrisa de Nicky Nicole. No toques mi Nike. No, no. No, no, no me gustó. No me gustó. Ya es cualquier cosa. ¿Qué me van a decir? ¿Que os piné un cuerpo con la cara? Sí. 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 Se fue, Evita. La verdad que sí. Se fueron todos. Vamos con quien esté enganchado. ¿Quién está enganchado acá? Buenas. Hola, buenas noches. Mi nombre es Julián. ¿Cómo andas, muchachos? ¿Qué haces, Julián? ¿Cómo andas, loco? ¿Todo bien? ¿Qué andas, Juli? Todo bien, todo tranqui. ¿Sos un imitador nato o te la estás jugando toda? La verdad me la estoy jugando un poco, pero bueno, puedo hacer de las mías. Bien. ¿Cuántos años tenés? ¿De dónde sos? 32 años, oriundo de la boca, pero ahora me voy a paler más de unos años. Bien. Vamos entonces con la ruleta. A ver qué le toca a... No, estamos ofendiendo a los imitadores reales. Hay gente que labura de esto, lo sabemos y lo hacemos bien. Nosotros estamos jugando. Me llega que Fátima Flores se mató. Sí. Recién. ¿Se fue, Julián? Lo ofendiste. Hola, estoy, estoy, estoy. No, no, está, está, está. Bueno, dale, Julián. Hacé Riquelme. Sí, ¿estás ahí loco o no? Bien. Sí, estoy, estoy. Hago Riquelme. Esperen. Hacer Román. Esperá, ¿qué? No llame la gente que está escuchando, que mande un mensajito, nosotros lo llamamos, que es un gente que escuchamos y gente llamando. Ah, ella lo había dicho. Bueno, dale, Julián, tira la ruleta, entonces. Vamos. A ver. Te tocó. Uh, lindo, lindo. Santiago del Moro. Lindo. Santiago del Moro. Julián, para toda la Argentina, Santiago del Moro. ¿Cómo están, país? ¡Ah, no! La casa. Sí, lo malo, malo. Que siga, que lo busque, que lo busque. Furia, eh, Furia está, eh, que no puede más. La verdad, vamos a hacer, vamos a mirar el próximo bloque, hermano, la verdad. Esa es tu voz, Julián, dale. Dale, Julián, dale, metete, flaco. ¿Cómo estás? Hay algo parecido, dale, dale, dale. Hay algo ahí, más robots. Hay algo ahí. Chicos, chicos, ¿me escuchan cómo están? ¡Ahí va! ¡El marito! Apareció, apareció. Hay que darle confianza. Gracias, Julián, gracias. Chau, chau, chau. Chicos, por favor, acuérdense de jugar, chicos. Está en un gran hermano. Se copó, se copó. Hay algo, hay algo, hay algo. Va a cortar y va a seguir con Del Moro. Chau, 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 chau. Apareció, apareció, apareció. Ha seguido. Apareció, apareció. Va al baño con Del Moro. Un pelado trebuch chiquito. Dale. Es un perro. Bueno, es lindo, lindo. También es cierto que nosotros estamos haciendo una caricaturicación. Exacto, con nuestra intervención. Exacto. Es una interpretación artística. Es de nuestra subjetividad. No sos cheruti. Exacto. No sos cheruti. No. Bien, vamos con... Te repito. Sí. Te repito, no sos cheruti. No sos cheruti. Estoy cansado de decírtelo. Porque te vi a vos preocupado por esto. Estoy haciendo que pueda gordos viana, estoy muy cansado. No sos cheruti. Tengo otro, si querés. Dale. ¿Querés? Bueno. Voz nasal, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, solo la vocal A, solamente la vocal A en todas las palabras, por ejemplo, como eso de los horoscos, pero con la vocal A. Exacto, las arascas, sería en este caso. Sería la vocal A, sería voz nasal y las N muy marcadas, ¿no? Y entonces tenemos, por ejemplo... Miranda. Espectacular. Muy, muy... Juliana te lo escuchó este, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, tenemos algo. ¿En serio qué van a hacer? Contá, contá un poquito. Nos juntamos a no tomar falopa. Bien. Bien, sano. La re quiero, encima, no sé por qué es ese chiste. Es mentira. No, está muy bien, a veces uno al aire hace chistes que vos decís, me arrepiento un poco, y después está bien a arrepentirse y bueno, no pasa nada. Ya está. El aire es muy traicionero. Sí, el aire es muy traicionero. Hay asesinos que han contado a asesinos. ¿Y por qué está bueno el aire? Y porque en el aire sale todo, o sea, se han interrogado gente en streaming, porque todo sale al aire. Es como un detector de mentiras. Es tantas las horas que uno saca la peor mierda porque no se da cuenta. ¿Han confesado? Vamos con un oyente más y cerramos esta ruleta de imitación. Dale, pipi. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Estás al aire, loco o loca? Hola. ¿Cómo va? ¿Cómo andas, che? ¿Cómo te llamás? Me llamo Nico. Sí. Soy de Parque Chat, tengo 23 años. Sí. Ah, empezaba. Che, y tenés... Estoy un poco nervioso. ¿Tenés a uno que hagas bien como para sacarte las ganas? Sí, sacate los nervios porque te va a salir mal. ¿Quién? Ojalá no me salga mal porque es mi imitación de cabecera. O sea, si hubo una fiesta, hago esta. ¿Cuál? Te va a salir bien. Bueno, dale. Va, ¿eh? Sí. Hola a todos, soy Homero Simpson. Me mata cuando dicen el nombre de una. Si por no me dicen una frase. Decime una frase que yo le digo. Muy bueno. Está bien, loco. Me gusta. Homero. Vamos a hacer la ruleta, a ver cuál te toca y a ver si te sale. A ver. Dale, dale, dale. Viene la ruleta. Espero que me toque un personaje que conozco. Creo que... Valeria Lynch, ¿la conoces? Valeria Lynch. No la escuché hablar nunca. No, vale. Pero cantando. Cantar, hermano. ¿Cómo? Tenés que cantar. Y no conozco ninguna canción de ella, ¿eh? Me mataron. No, 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 no. Me das cada día más, hermano. Me das cada día más. Bueno. Esa, esa es de ella. Listo, de una vez. De una vez. Lo amo. ¿Por qué? Me cae muy bien. Me das cada día más. Muy bien, la S. Aleluya por el modo. La S. Que tienes que ahorrar. Me da la de ella. ¡Bien! Pero no es modo de ahorrar. No, no. No, pero la tiró, Nico quería tirar. La quiso tirar y la tiró. Muy bueno. Estuviste increíble, Nico. Te vas a ganar un viaje a Disney. Amame en cara malenta. Ay, ¿en serio, chicos? Gracias, no lo puedo creer. Gracias, loco. Te mandamos un beso. Me das cada día más con la cerveza que estamos tomando. Bueno, amigos. ¿Qué? Uf. Me gustó lo que salió. No se nota. Me gustó lo que salió de la... Fue raro, pasaron cosas. No, lo que pasa es que él es un poco expresivo, Marco. A veces decimos, la está pasando mal, pero está pasando su mal. Ah, dentro de suyo, decís. Me gustó el Santiago del Moro que apareció. Después dentro de tres horas lo mira y te dice, che, al final estuvo bueno. Primero te dije, Eva, cuidado en esto, Eva, se va a hacer más perpicaz. Está pensando en el reel nada más. Me gustó el Santiago del Moro que apareció. Me parece que el de Valeria Lynch lo dio todo. Lo dio todo. Y más. Y más. Hay que buscar gente que se anime. Sí. Y animar. Anacleta, ¿dónde te sigue la gente? La gente me sigue en las redes como Anacleta Chicle, la Anacleta Chicle en Instagram y en la calle, si querés. Pero me daba miedo. No la sigas. No la sigas a la calle. Si la ves en San Miguel. San Miguel, no me sigas. Última que te saluden, que te tiren unos miles. Unas cositas por ahí. Gracias por haber venido. No, por favor, gracias por haberme invitado. ¿Cómo te sentiste? Me sentí un poco ninguneada. No me gustó cuando Quintín dijo Villarroel, cuando dice Darío está en raiva. Eso fue muy fuerte. Eso me pareció terrible. Es que sí. Él lo suele hacer para sentirse mejor con su ego. Sí. Es así. El otro día, el otro día, sí, a Cassiari le dijo unos comentarios horribles. Sí, escuché que a Alex Cohen le dijo, no, a mí me parece que en realidad el Edipo no es así. Exacto. Eso sucede. Puede suceder, pero entienden que no es personal, que es por su ego. Perfecto. Amigos. No es culpa mía, es de mi ego. Hasta las nueve hacemos este programa y en minutos, famosos que no son porteños. ¡Uh! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.